Te vamos a adelantar tres noticias de lo que vamos a ver en el mapa digital. La primera tiene que ver con un juego en el cual si vos sabés mucho sobre el espacio, capaz que te podés ganar un viaje para convertirte en astronauta. Dije astronauta, ¿no me dio raro? La segunda de las noticias tiene que ver también con un juego porque se creó la versión para el siglo XXI de Donde Está Wally. Y la tercera de las noticias es que la arquitectura sigue siendo innovadora y en Dubái va a aparecer el primer edificio que puede girar 360 grados de manera individual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!